Puede ser automatizado, como vemos, esta pestaña que está aquí esta pestaña viene, acá está editado, que es hoja de trabajo que es hoja de trabajo, en este caso viene de I9 esta pestaña, esta célula que está acá, viene de I36, de hoja de trabajo sin embargo, la que está aquí por ejemplo, viene concatenada de C6, de la misma pestaña, que es movimiento de fondos, de C6 esta célula que está acá, viene concatenada o enlazada de la misma célula, de la misma pestaña ¿correcto? entonces, esto se ha hecho profesamente he podido poner también, por ejemplo, que esta, otras cuentas por cobrar puede ser una decisión de financiamiento, o puede ser una decisión de inversión aquí entonces nosotros estamos adoptando la mejor manera como esa cuenta se tiene que expresar en el tipo de decisión que se ha adoptado lo que significa que aquí ya entramos a la palabra, estamos hablando la palabra depende, ¿por qué? porque esta decisión, por ejemplo de valores negociables, es en este caso una decisión de inversión es una decisión de inversión, pero yo también podría hacer aparecer como una decisión, por ejemplo, de financiamiento ¿y eso qué involucra? eso depende, ¿cómo lo quiero hacer aparecer? depende cómo haya tomado esa decisión puede ser, por ejemplo, una decisión de inversión cuando yo esté tomando los excedentes de utilidades los tengo en el banco el banco me está otorrando un 1%, 1.5% en el mejor de los casos como tasa pasiva sin embargo, si es que yo hago eso en títulos o si es que yo invierto eso en valores negociables o si yo hago, aunque sea, estoy poniendo certificado de depósito aunque sea, tengo mejores tasas que las tasas pasivas mejor tasa entonces, yo tengo que ubicar cuál es la mejor posición que tengo en valores negociables para poder poner si es que es inversión financiamiento u operación ¿no es cierto? entonces, en este caso es una decisión de inversión yo tengo excedentes de utilidades y estoy generando un activo negociable pero puede ser también que estos valores negociables yo no puedo tener como financiamiento los activos negociables yo los tengo con el propósito de poder ser aplicados, por ejemplo, para un proyecto yo tengo los valores negociables que no son míos son de terceros y los puedo poner, por ejemplo, por decir en una operación de reporte hago una operación de reporte sobre esos activos negociables sobre terceros para un proyecto entonces, en este caso, sería de financiamiento no sería de inversión sería de financiamiento pero son problemas negociables ahora, yo tengo una actividad externa a la empresa que doy financiamiento yo estoy dando financiamiento a mis clientes, por ejemplo y tengo como un ingreso ingreso financiero que es las tasas diferenciales que tengo sobre mi costo de capital a la tasa que le doy como tasa activa a mi cliente ¿correcto? estoy financiando a mi cliente si es que eso es así tengo la autorización de la superintendencia yo tengo entonces un lo que se llama activo financiero un ingreso financiero si eso es así yo estoy teniendo otros activos negociables pero los tengo como operación como forma parte de mi negocio y me convertí en una empresa financiera ¿no? por ejemplo Ripple Saga Sodium son empresas financieras el negocio de ellos no está en venderte los zapatos, la ropa el negocio de ellos es un negocio de sprint diferencias entre tasa activa menos tasa pasiva eso es entonces fundamentalmente su negocio es un negocio financiero si es un negocio financiero ellos lo hacen por intermedio ¿de qué? bueno utilizan yo utilizo servicios ellos utilizan mercaderías lo hacen por medio de la ropa por medio de la computadora que venden por medio de por medio de eso pero ¿cuál es el negocio? es un negocio financiero como negocio financiero para ellos sería una operación ¿no es cierto? entonces aquí depende yo tengo una empresa y en este caso es la empresa o en los barcos pero en este caso ha sido una operación de inversión en este caso pero no necesariamente la verdad es negociable es siempre inversión la respuesta es depende depende ¿de qué? depende para qué he utilizado esa cuenta qué es lo que he hecho esa cuenta es decir qué tipo de decisión he generado con esa cuenta ¿no es cierto? entonces esto está abierto para que ustedes puedan escoger dónde van a ubicar este diferencial de cuenta y caja a las actividades de entrada y de salida en este flujo de fondos ¿no? entonces todos los ingresos de caja están acá y todos los ingresos de caja están acá obviamente el diferencial va a ser el diferencial de caja cuando veamos acá al final bueno acá hacemos la sumatoria de todos los ingresos de caja y acá tenemos la sumatoria de todos los ingresos de caja el diferencial estará acá acá tenemos la diferencia el diferencial tenemos entonces ingresos de caja C16 menos C33 C33 salidas de caja este es el diferencial y obviamente las sumatorias también se dan acá las sumatorias tanto de decisiones de inversión de operación y de financiamiento se hacen las sumatorias de los ingresos de caja de las entradas y las sumatorias de las salidas de caja y obviamente hacemos luego el diferencial o el incremento de caja restamos igual tanto en inversión en operación en financiamiento y después de eso tomamos los valores los valores absolutos con el propósito de generar un gráfico es decir tenemos acá cuáles son los diferenciales de caja el diferencial de inversión el diferencial de operación y el diferencial de financiamiento frente a eso hacemos un gráfico que nos da el movimiento de caja es decir el flujo de fondos en función a la decisión entonces resulta que cuando tenemos estados financieros de diferentes periodos nosotros vamos a tener que restar el periodo más cercano al más lejano y en cada estado financiero de diferencial de fechas vamos a generar gráficos de este tipo de tal manera de poder determinar qué tipo de decisión se ha adoptado de un periodo a otro periodo y aquí vemos por ejemplo que tenemos el 46% decisión de inversión tenemos el 16% decisión de operación el 40% decisión de financiamiento y el 4% tenemos en caja si nosotros comparásemos este gráfico como otro gráfico de otro par de periodos vemos entonces el comportamiento de las decisiones que ha adoptado la empresa para tener una situación financiera de este tipo entonces cuando vemos el tema de la contabilidad financiera no solamente nos estamos abocando a lo que es el manejo de la estructura vertical el manejo de la estructura horizontal para terminar los cambios que han habido ni tampoco los ratios simplemente sino también estamos viendo el manejo de las decisiones en el tiempo con el propósito de poder generar mayores oportunidades en el futuro y esto es lo que se ve en esta metodología esta hoja de cálculo entonces es el aspecto metodológico como se tiene que hacer esta ya prácticamente estructurada si tú tienes una cuenta que no está acá es una cuenta de pasivo simplemente hay que implementar una fila a la hoja de cálculo ponerle esa cuenta de pasivo copiar las mismas fórmulas y exactamente dará las cantidades que el algoritmo ya está calculado en la hoja de cálculo y funcionará igual si nosotros vemos estamos acá sumando todo el 100% obviamente ¿qué pasa por ejemplo cuando una empresa quiere hacer un estudio en el tiempo y frente a la contabilidad financiera que tiene quiere saber más de lo que normalmente puede advertir tenemos un análisis mucho más exhaustivo de este tipo de contabilidad financiera vamos a verlo acá acá tenemos por ejemplo está diagramado de acuerdo a a una macro que se llama macro cero y está abierta esta es una hoja de cálculo de reporte ¿qué significa? es un formulario yo le cambio cosas y automáticamente me da resultados mejor dicho es una hoja de trabajo profesional yo le pongo el nombre de la empresa acá y automáticamente en todos los reportes me va a salir el nombre de la empresa le pongo las fechas pertinentes automáticamente me va a salir le pongo toda la información escondo celdas escondo columnas escondo filas o las abro y están listas cuando hago los cálculos aplico la macro cero los que conocen un poco de esto utilizan macro cero y automáticamente va a salir todo ¿qué tenemos aquí? tenemos un análisis completo de la contabilidad financiera se dice completo hasta cuando yo tengo todos los elementos de juicio que me van a permitir tomar una decisión fiable que me pueda fiar entonces tenemos acá las cuentas tenemos acá las fechas que no necesariamente estamos hablando de los fines de año pueden ser pedidos también si son pedidos cuenta o descuenta fechas entre fechas calcula la cantidad de días y opera esa cantidad de días pertinente al tipo de análisis que necesita por ejemplo los ciclos de caja si tenemos cada 6 meses está calculando en la práctica la cantidad de días para 6 meses si lo hacemos para 3 meses calculará solamente 90 días si hace para 6 meses calculará 180 días entonces ya está establecido de esa manera respecto al tema de fechas pues acá tenemos al 30 de junio al 28 de febrero al 31 de diciembre al 31 de julio del 2012 al 31 de marzo etc diferentes diferentes fechas y estas son las cuentas que teníamos en todas esas fechas como repito si hay una cuenta que no tienes acá simplemente amplías si hay una cuenta que te sobra simplemente le pones 0 y se acabó entonces acá tenemos estas cuentas luego se ha hecho el análisis vertical es decir la vez pasada estamos viendo que tenemos un análisis vertical un análisis horizontal un análisis de ratios y otros análisis adicionales ¿no es cierto? bien entonces acá tenemos estas columnas son las columnas estructuras porcentaje total son columnas de estructuras acá están todas las estructuras la estructura viene a ser la parte porcentual de un elemento frente al todo acá está toda la parte estructural está el balance y el estado de ganancia de pérdidas empezamos acá con ventas netas que son a 100% porque está deducida del IGB impuesto selectivo al consumo y acá tenemos al final el análisis de ratios acá están todos los ratios como se calculan los ratios y acá están calculados los ratios tenemos entonces de todas las fechas que son pertinentes acá están la evaluación de las tendencias si mejora no mejora si hay deterioro no hay deterioro es decir ha mejorado se ha deteriorado o sigue o sigue como están hay un concepto en balance scorecard que es el monitoreo del análisis o el planteamiento estratégico el balance scorecard define perspectivas de trabajo de una empresa tanto la perspectiva de la rentabilidad la perspectiva de los clientes la perspectiva de los procesos internos de la empresa la perspectiva del crecimiento empresarial el aprendizaje de la gente el capital humano etc ese balance scorecard se traduce de manera operativa en un cuadro de marca integral ese cuadro de marca integral genera un monitoreo tácito de todos los indicadores o los KPIs que tiene el balance scorecard en la contabilidad financiera se hace una especie de de este monitoreo porque se genera justamente tres niveles y son los niveles de incremento o de mejora los niveles de deterioro y los niveles constantes es decir es constante cuando la variación es una variación mínima cuando la variación está respondiendo a la desviación estándar entonces es constante se toma como constante cuando supera eso ha mejorado cuando disminuye se ha deteriorado ¿correcto? entonces yo tengo diferentes valores digamos mi cuenta caja históricamente ha mantenido una estructura de 5% 8% por eso no por ahí se ha mantenido ¿no es cierto? muy bien tengo los valores históricos de mi cuenta caja calculo la desviación estándar la desviación estándar vamos a suponer es 1% si yo tengo mi promedio la media y más menos 1% quiere decir que me mantengo como constante si supero eso he mejorado si está bajo eso se ha deteriorado así está funcionando ¿correcto? entonces y esto se discrimina con una función que se llama la función sí si sucede esto hace esta la otra si no sucede hace lo contrario lo mismo tenemos acá acá se ha deteriorado acá se ha deteriorado y se crece y crece todo está calculado de esa forma muy bien luego tenemos las variaciones la estructura y las variaciones ¿correcto? ¿cuánto ha disminuido? ¿cuánto se ha incrementado? muy bien ahora ¿qué más tenemos? acá en la hoja de cálculo la parte derecha está sí acá en la hoja de cálculo tenemos los gráficos de los ratios los ratios que se han calculado acá estos ratios que se han calculado acá ratios financieros ahí está la liquidez la prueba ácida los índices de gestión todos los elementos de juicio para tomar una decisión operativa los ciclos de caja los ciclos de inventarios los ciclos de cuentas por cobrar cuentas por pagar etcétera la rotación de los activos etcétera la redundancia y estos gráficos están acá para su monitoreo ahí están los gráficos entonces cuando se cambian las fechas obviamente cambian las fechas de los gráficos y todo eso están todos los gráficos acá no sé si podemos ver esto un poco mejor no tengo mouse pero ahí están los gráficos se han discriminado en dos grupos de gráficos están dos grupos de gráficos y esos dos grupos de gráficos tienen diferentes este tipos de 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 radios unos son de liquidez otros son de operación o de gestión los otros son de solvencia y los otros son de rentabilidad y están discriminados en dos grupos consecuentes para poder generar una estadística internamente ya tienen la estadística etcétera ¿no? ¿a dónde vamos? vamos a que la información financiera es una información contable el tema de contabilidad no es un tema este digamos de este curso contabilidad expresamente no es qué decisiones importantes tomo con la contabilidad que se supone de hacer un especialista ¿no es cierto? qué tipo de decisión qué tipo de información debo tener para estar listo para generar alternativas que me permitan tomar decisiones sin riesgo o mitigado riesgo mitigado entonces este monitoreo es clave para poder generar ese tipo de intención que tengo luego tenemos los gráficos de balance esos son los gráficos de balance la contrastación que tenemos tanto en los activos como en los pasivos la contrastación Le Corbusier decía si tienes un problema y eres capaz de graficar el problema tiene 50% del problema resuelto decía Le Corbusier entonces lo que queremos hacer es en lo posible toda la información contable normalmente viene en letras y en números pero no viene en gráficos entonces en lo posible hacer la mayor cantidad de gráficos que me permitan plasmar rápidamente una decisión porque normalmente yo tengo la contabilidad y muy bien la voy a analizar para tomar una decisión y resulta que tu decisión ¿para cuándo está? ¿cuándo para mañana? la tarde o para hoy la seis de la tarde pero lo que pasa es que los negocios ahora no podemos estar a tu velocidad los negocios son ahora plip barpadeo la decisión se necesita para ayer no para las seis de la tarde a las seis de la tarde ya no llegó la trampa aquí entonces los gráficos nos ayudan a eso y tener los gráficos listos y preparados el valor está desactualizado tendrá en la celda un color el valor está actualizado la celda tendrá otro color con todas las celda que tienen ese color quiere decir que puedo tomar una decisión porque esos valores ya están actualizados ¿no es cierto? entonces ¿y qué es lo que veo? números no veo gráficos los gerentes no ven números los gerentes ven gráficos y con gráficos toman decisiones el tema el tema por ejemplo de bolsa normalmente hay dos fuentes la primera fuente es una fuente analítica bastante objetiva que es la fuente de las bases de datos con proyecciones con bases de datos y la segunda fuente es la parte subjetiva que es la fuente gráfica viendo los gráficos yo tomo una decisión de inversión en bolsa y lo otro es que yo analice ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre una y esa? son horas la diferencia en la primera soy bastante analítico exhaustivo inquisitivo bastante galloso ¿correcto? pero me demoro dos horas en tomar una decisión y en la segunda ¿no? en la segunda tomo una decisión así parpadeando veo el gráfico y dependiendo del gráfico tomo una decisión de inversión ¿cuánto tiempo se hace? en segundos la otra demora dos horas y en dos horas tomé una decisión muy bien hay que comprar cinco millones de dólares en esa estación ya las compraron lo siento entonces el tema es ese el tema es que ahora tenemos un mundo empresarial de gráficos y esos gráficos hay que utilizar macros obviamente no podemos hacer el gráfico ir a insertar después de insertar ver el gráfico después marcar el no pues ya no estamos en ese tema ese tema estábamos cuando estábamos postulando a la universidad pero ahora lo que tenemos que hacer es macros hacemos una macro y no genera el gráfico este Excel 2010 me parece que es este y el 2013 mantienen macros que están preestablecidas cuando ustedes hagan la instalación de Excel le hacen custom le hacen o usuario instalación de usuario y en la instalación de usuario le ponen avanzados y van a ver ahí que hay como cerca de 60 y tantas macros solamente para finanzas y vienen gratis entonces la pregunta es escucha no lo sabía claro pues el que no sabe no toma oportunidades quienes toman las oportunidades el que sabe el que sabe toma oportunidades pero eso yo lo felicito ustedes están acá reciclándose van a tomar más oportunidades que alguien que está afuera entonces a la hora que haga la instalación puedo volver a instalar claro sin formatear regresas nuevamente y haces instalación le pones avanzada y generas todas las macros que tú quieres las imprimes las grabas en pdf haces lo que sea y aprendes algo de macros más o menos y puedes modificar ya viene muy gratis y viene en español entonces este es un especialista en macros no es algo que quise es alguien que quiso saber qué más hay es todo no es mi propiedad intelectual es la de Microsoft solo que la aproveché entonces luego de eso hacemos los grafiquitos y todo además haga gráficos y cobre más antes el asunto era díganle en inglés y cobre más ahora es haga gráficos y cobre más tu ventaja competitiva está por eso en el momento que te sientes con tu cliente y comienzas en tu compost genera los gráficos y tú dices pásame la base de datos de tu información muy bien mientras acá hace los gráficos si le comienzas a explicar con gráficos qué debe hacer ¿te paga más o no? ¿te paga más? así es hoy esta realidad de acá en tres años posiblemente eso sea cotidiano ¿no es cierto? eso sea completamente cotidiano pero hoy es una ventaja competitiva y el tema es ahora esta es la estructura del balance ¿por qué decimos que es una estructura? si nosotros cambiamos la información de los balances que están en esta hoja de cálculo cambia también este gráfico aquí puedo darme cuenta rápidamente por ejemplo que tengo acá un pasivo corriente pero monstruoso tengo activo corriente pero una cosa increíble y mira el capital de trabajo que tengo es un capital de trabajo bastante interesante pero obvio ese capital de trabajo es un capital de trabajo teórico activo corriente pero pasivo corriente nos dijo nuestro profe en contabilidad pero nunca le creemos cuando ya somos empresarios porque lo cierto es que los pagos diferidos no es dinero lo cierto es que las cuentas por cobrar o clientes no es plata eso depende la única plata que tengo es lo que tenga efectivo ¿no es cierto? entonces el ratio de liquidez es 5.1 excelente y tu programa sea 0.23 estás en nada de eso estamos hablando acá esta es una estructura para advertirnos rápidamente dónde puede estar el talón de quiles dónde puede estar lo que estamos dejando de ver generar una estructura económica y también financiera en nuestros estados financieros nos ayuda rápidamente a poder tomar una decisión y determinar busca acá en este cajón no busques todo busca solo en este cajón y tenemos todos los estados financieros estructurados ¿no es cierto? luego tenemos el análisis supón este análisis supón realmente es un sistema de control muchos de este sistema de control como que lo han arrochado nadie le ha hecho caso etc. pero sí ayuda ayuda realmente ¿no? no es muy exhaustivo en el análisis pero sí es un semáforo de advertencia o sea ¿qué es lo que quiero decir? lo que quiero decir es lo siguiente podemos hacer un análisis bastante depurado de tu contabilidad puede hacer una auditoría pues que lo haga un especialista y que después me diga ¿qué pasó? ¿no es cierto? pero si yo quiero tomar una decisión empresarial ¿correcto? ¿por qué? porque es mi billete el que está en juego yo quisiera tener un semáforo de advertencia y que me diga aguanta estamos en ámbar ten cuidado para pasar o si no verde arranca o si no rojo por acá no es una cosa así este sistema por eso se llama sistema Dupont este sistema es un semáforo de advertencia porque si tú verificas ¿cómo está calculado? todos estamos chequeando cómo está calculado ¿cómo se está calculando? no es cosa del otro jueves es sencillo lo que estamos hablando es de un ROI de una rentabilidad pero en el análisis parcial de cómo se calcula en el algoritmo independiente individual proceso ahí está la riqueza de la información ¿y qué encontramos acá? bueno acá está acá dice año pero debe ser fecha y acá están todas las fechas porque era año cuando eran por años pero si se ponen fechas se ven también estas fechas estas son las fechas de los estados financieros y tenemos por un lado fíjate las utilidades ventas contra ventas ese es el margen de beneficio ¿correcto? utilidades ventas contra ventas y por otro lado tenemos ventas contra activo total que es la cantidad de veces que yo le estoy dando cuenta a la plata ventas entre activo total esa es rotación del activo estos dos valores estos dos valores yo los multiplico y me está saliendo el ROI que es la rentabilidad sobre la inversión pero que tranquilamente no he podido hacer tanta pirueta y hacerlo de frente porque si yo me estoy multiplicando el margen de beneficio por la rotación del activo multiplico esto por esto y al multiplicar esto por esto chequea ventas abajo y ventas arriba elimino ventas y me queda utilidad neta entre activo total ¿no es cierto? ese es un ROI y eso eso ya no lo sabía es más acá está ahí está pero en el parcial del proceso de ese cálculo ahí está lo interesante porque por otro lado tengo el margen de beneficio que yo tengo que monitorear cuánto es ese margen de beneficio porque por un tema de competencia obviamente y tengo la rotación del activo que eso sí no lo había perdido es la rotación del activo que es el cociente entre las ventas y el activo total cuántas veces le estoy dando vueltas a la posibilidad que tengo hacer negocios eso sí es importante entonces me interesará conocer el margen de beneficio que yo estoy obteniendo en el tiempo contra la cantidad de veces que es posible hacer ese margen de beneficios ahora sí me interesa entonces el monitoreo no está por el ROI el monitoreo está por los parciales del cálculo del ROI y este cuadro lo que me está indicando es la generación de la posibilidad de margen que tengo en el tiempo contra la posibilidad de negocios que puedo hacer darle vuelta a las ventas eso es lo que está haciendo entonces y acá me salen valores y esos valores hago también un histórico los valores para poder poder graficar en el tiempo también acá está dependiendo las fechas mantengo acá los incrementos del ROI si yo quisiera encontrar alguna proyección o las tasas de crecimiento por ejemplo del ROI ya tendría que hacerlo manualmente eso no se ha incorporado ya tengo que hacerlo manualmente si genero manualmente las tasas de crecimiento determino digamos de repente una ecuación multivariada o una regresión múltiple etc la cosa es que hay formas como poder generar las tasas de crecimiento luego tenemos el otro coeficiente que es el baremo el baremo z el baremo z me está indicando cuál es la posibilidad que tiene esta empresa en quebrar entonces tú me dices pucha pero yo no estoy pensando en quebrar sí pero lo que te dije es que estos son semáforos de tratencia si estás bien te va a indicar este indicador te va a decir no hay problema sigue durmiendo pero si estás con peligro te va a decir aguanta estamos en ambas y si estás mal vas a estar mal en tal fecha eso te va a decir en tal fecha vas a estar mal de aquí si continúas igual 6 meses más a tal ese es el baremo z y trabaja con estos coeficientes dependiendo del tipo de actividad que tengas y dependiendo también del sector productivo 0.717x1 0.847x2 y así se decían ¿y qué es x1? ¿qué es x2? acá está x1 es un ratio de capital de trabajo entre activo total x2 es reservas acumuladas entre activo total x3 es utilidad antes de impuestos entre activo total y acá está el peso 0.717 para x1 0.847 para x2 3.17 para x3 0.42 para x4 y acá están los índices el valor el ponderado y luego hace un análisis para ver cuál es el nivel con el que está si es que el z que es este esta esta expresión algebraica es menor o igual a 1.23 la bancarrota es muy probable si el que está entre 1.23 y 2.9 inclusive dice la evolución futuro no resulta clara estás en semáforo al bar pero si está superior o igual a 2.9 entonces la bancarrota es poco factible puedes estar tranquilo más o menos para diferentes tipos de organizaciones hay diferentes coeficientes y hay diferentes ratios para esta empresa los coeficientes y los ratios son estos pero para esta empresa si fuera otra empresa cambian los coeficientes y cambian los ratios si fuera una empresa que está jugando en bolsa cambian los coeficientes y los ratios para la que no también para una empresa de servicios cambian los coeficientes y cambian los ratios para una empresa industrial o una empresa comercial cambian dependiendo Palman que fue el inventor de este de este de este de este coeficiente hizo este la prueba en cerca de 6.000 organizaciones y después de hacer 6.000 organizaciones las hizo en Latinoamérica en México y asum nosotros estamos asumiendo que lo que encontró en México y en Centroamérica más o menos es lo que sucedería en los ratios es lo que sucedería también acá en Latinoamérica ¿no? hasta ahora los diferenciales y se han hecho bastantes tesis sobre esto no han cambiado de manera que esto y en función a la práctica profesional tiene un alto nivel de confianza de repente no es iridigno pero tiene un alto nivel de confianza no podemos fiar de eso ¿no? entonces esta es una hoja de cálculo o una pestaña dentro de esta hoja de cálculo que analiza justamente este variemo ¿no? el variemo C para ver si estoy en posibilidad de quiebra de bancarrota o no estoy en posibilidad de bancarrota si estoy despreocupado o si tengo que preocupar en algún momento y funciona tanto para estados financieros históricos como para estados financieros proyectados yo puedo hacer los estados financieros proyectados los coloco acá los proyectados y me va a indicar en qué momento yo puedo tener algunos inconvenientes o algunos problemas si reducimos esto luego tenemos un gráfico bueno tenemos una pequeña base de datos acá que va a ir en h buscar y luego tenemos acá un gráfico ¿no? de los variemos podemos tener un valor alto podemos tener un valor bajo en qué condiciones y cómo funciona tanto para históricos como para proyectados podría entonces darme o advertirme en algún momento cómo podría estar con estos variemos luego tenemos acá la pestaña de usos y fuentes en esta pestaña de usos y fuentes tenemos acá la hoja de trabajo lo que vimos en el anterior archivo tenemos acá la hoja de trabajo esta es una hoja de trabajo para todas las fechas el nombre de la empresa todas las fechas y acá hacemos los diferenciales diferenciales y luego los diferenciales tenemos acá las fórmulas que nos indican si es que este cambio o este diferencial está acá es un uso o es una fuente y analiza con la función si lo mismo que vimos en el archivo anterior analiza con la función si es un uso o si es una fuente y dependiendo de eso hace la comprobación hace la comprobación el número de cuentas por eso sale la función contará verifica si es que esto está bien o está mal y suma tanto el uso como la fuente y eso lo hace para todos los estados financieros si tengo más estados financieros lo último que hago es ampliar las columnas y tengo más estados financieros y acá tenemos ya el movimiento de fondos en el movimiento de fondos por fechas tenemos las fechas hemos discriminado si es que son diferenciales de ingresos de caja o entregas de caja acá tenemos automáticamente está saliendo para este caso solamente como este es una empresa y hay que hacer una pequeña observación acá en esta parte esta era una empresa que cotidianamente se iba a hacer este trabajo entonces ya habíamos advertido el tipo de operación y la intención con la que se tiene que expresar el flujo de fondos de manera que aquí si está automatizado por eso es que aparece acá la función correcto aparece la función y aparece que si es que no es pertinente para este estado financiero si no es pertinente aparece el plan pero si es pertinente aparece se hace para todas las fechas acá y al final se hacen las sumatorias al final en las sumatorias vamos a encontrar acá los gráficos y chequemos acá cuál es el diferencial de gráficos que hay acá están los gráficos del movimiento de fondos de una fecha contra otra fecha esta sobre esta esta sobre esta esta sobre este ejercicio del CIMEN de tal manera que en la parte de abajo tenemos por ejemplo los diferenciales de cambio sobre los tipos de decisión tanto de operación de inversión de financiamiento y los gráficos están reflejando justamente esos cambios entonces podríamos advertir por ejemplo cómo ha ido creciendo y disminuyendo la caja por ejemplo o las decisiones de inversión cómo han ido creciendo y disminuyendo o se han mantenido en el tiempo ¿no? entonces aquí puedo tener un análisis mucho más detallado de lo que ha pasado en el tiempo con esta empresa los cambios que ha podido generar con este movimiento de fondos entonces esa es la razón por la cual yo les estaba mencionando que al final nos vamos a quedar viendo gráficos nos vamos a quedar viendo gráficos viendo los gráficos nos vamos a a dar cuenta qué tipo de decisiones han tomado en el tiempo que han permitido a la empresa tener esta situación o también si no tengo los registros históricos y tengo los estados financieros proyectados yo podría poner los estados financieros proyectados y me va a indicar justamente cuáles son los estados de cambio de las decisiones que voy a tomar en el tiempo que me van a permitir tener una situación financiera de la que yo quiero si no quisiera esa situación financiera y quisiera otra desde ahora entonces genero diferentes tipos de decisión diferentes cuentas tengo que mover las cuentas y cantidades que me permitan tener el gráfico que yo deseo en el tiempo entonces eso me va a facilitar bastante utilizando la contabilidad financiera pero apoyándome justamente en un conocimiento como el movimiento de fondos para tomar una mejor decisión ¿algunas preguntas acá? sí el señor tiene una pregunta sí ando a la ventaja de la mano ah está bien ¿alguna pregunta? hay una parte interesante acá de de este tipo de contabilidad financiera que es el margen de operación el margen operativo las utilidades de operación se dice que una empresa mientras tenga margen operativo no va a tener problema lo demás es decisión pero si no tiene margen operativo ahí está en nada es decir si tú no eres capaz de cumplir tus costos y tus gastos está en nada tu producto no es aceptado por el mercado ya está en nada son otro tipo de estrategias ahí no te salvan la contabilidad es un tema estratégico ¿no es cierto? pero mientras tú tengas utilidades de operación tú puedes el resto en negociar si tienes utilidades operativas el resto en negociar es decir tengo ventas negras pensemos mentalmente como es un estado financiero de resultados ventas negras le descuento costo de ventas es decir todos mis costos directos que hicieron un posible producto me quedo con una utilidad bruta ¿no es cierto? muy bien le descuento gastos operativos administrativos y ventas ¿correcto? me quedo con la utilidad operativa si esa utilidad operativa es positiva el resto es negociar pero si le debo al banco gastos financieros que llevaron la utilidad operativa va a mandar peso en un negocio con el banco mientras sea algo fuera de la circunscripción de mi organización es negociar inclusive es un alto pero si está dentro de mi potencial operativo de gestión empresarial no me salva nadie así funcionan los negocios entonces mientras yo mantenga un nivel operativo positivo el resto lo arreglo pero si tengo un nivel operativo negativo ya tengo internamente un problema un problema de costo posiblemente un problema operativo un problema posiblemente de proceso de producto un problema posiblemente de precio que el precio no es asequible con el mercado un problema interno pero si hay problemas externos negocio con los proveedores tanto operativos como proveedores financieros negocio con el Estado el Estado es negociable y el Estado es negociable tengo marco jurídico normas legales para poder negociar con el Estado no que le debo a SUNAT como un año y ya me voy a embargar que voy a negociar si le debo como un año a SUNAT y SUNAT ya tiene fecha de embargo puedo negociar con él yo puedo negociar tenemos una ley concursal dependiendo de que fecha estamos hablando si estamos en los días y no para nadie pero es un tema judicial pero antes del poder judicial yo puedo negociar tenemos una ley concursal por la cual el Estado peruano le da una oportunidad mediante una ley a una empresa para que esta pruebe que todavía está disponible en el mercado entonces los procedimientos concursales hacen posible de que mientras se resuelva el procedimiento concursal se extingue la posibilidad de un embargo se levantan y se suspenden todos los precautelares autos precautelatorios que están en proceso se detienen por efectos de esta ley entonces eso hace posible que yo tenga más tiempo para explicarle a mis acreedores que es posible que les pueda pagar pero necesito de repente tiempo de repente oportunidad de repente plazo disminución de tasas de repente financiamiento con este financiamiento no puedo salir pero si me da más financiamiento salvo adelante entonces se dice pero escucha me voy a picar más al banco y el banco me va si él quiere rescatar su inversión lo va a hacer siempre y cuando sea eso factible no solamente probable sino sea factible y la factibilidad va a ser avalada por el Estado entonces tú presentas un proyecto de reestructuración patrimonial tu patrimonio obviamente se va a ver perjudicado tus cuentas patrimoniales no van a ser las mismas siempre es decir va a haber una guía en la contabilidad obviamente obviamente que sí te va a costar te va a costar pero no te lo van a liquidar no vas a quebrar vas a tener una oportunidad lo otro es que te quede callado no conozcas la ley y que comiencen los embargos inclusive laborales ¿no es cierto? acá este procedimiento que es en base al conocimiento del marco jurídico que permite presentar un proyecto de reestructuración patrimonial con el propósito de que el Estado peruano mediante Indicopi reúna a tus acreedores a ti también y vea el proyecto de reestructuración si este proyecto de reestructuración tiene factibilidad de empresas y dependiendo de la voluntad de los acreedores o te liquidan o te dan la oportunidad ¿correcto? de repente los acreedores dicen ¿qué hacen? es que con Indicopi si Indicopi te vamos a liquidar y te vamos a enfargar de toda manera muy bien está bien se filma se graba si el proyecto tiene factibilidad y a propósito de eso te liquidan muy bien te liquidan pero eso te sirve para el poder judicial y el poder judicial ya te ven con los acreedores y justamente ya han habido muchas organizaciones que han revertido en función a eso por eso es que ahora los acreedores se ponen piano a piano y verifican realmente si es que hay factibilidad o no si no hay factibilidad definitivamente el liquido si hay factibilidad le dan la oportunidad ¿cierto? entonces hay maneras como poder negociar pero cuando tú operativamente no eres viable liquidación inmediata además te presentas el Indocopy con el plan de reestructuración el copio lo chequea y dice no tienes margen operativo el mismo Indocopy te liquida por vivo o sea entonces eso está dentro de la norma dentro de la ley lo que significa que en la contabilidad financiera me va a indicar si tengo yo margen de maniobra o no tengo margen de maniobra si tengo margen de maniobra el resto es negociar porque inclusive tenemos una ley ¿correcto? muy bien pero si no tengo margen de maniobra no hay un elemento de juicio para poder determinar el margen de maniobra es justamente conocer cuánto es la cantidad de producto que yo tengo que colocar en el mercado por lo menos para no ganar y perder para que a partir de esa cantidad de producto yo tenga margen de maniobra perdido es necesario en función a mis costos en función a mis ventas en función a mi producción yo tengo que determinar cuánto es ese punto de equilibrio y el punto de equilibrio ya con sabido era este el punto de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitaria si yo quiero saber cuánto de producto tengo que elaborar y vender para no ganar ni perder tengo que dividir el costo fijo periódico que tengo entre lo que estoy ganando cada vez que vendo un producto y eso me va a dar la cantidad de productos que tengo que cubrir en costo fijo no vano ni pierdo pero también me indica a partir de cuánto producto de cuánto producto ya comienzo a ser útil a partir de cuánto producto ¿no es cierto? entonces esto no es nada del otro jueves una empresa tiene un producto que lo vende en 100 le cuesta 80 ¿cuánto es su margen de contribución unitaria? ¿cuánto es? otra vez repito otra vez ahora se van a escuchar una empresa tiene un producto que lo vende en 100 le cuesta 80 su margen de contribución unitario es 20 ¿no es cierto? muy bien pero tiene un costo fijo de 10 mil un costo fijo de 10 mil ¿cuánto es su punto de equilibrio? 10 mil entre 20 500 es decir 500 productos veo que tiene que la empresa vender para vendiendo 500 productos cubre su costo fijo vamos a suponer vende 500 productos 500 por 20 10 mil cubrió su costo fijo ¿cuánto való? nada no való nada ¿no es cierto? muy bien pero si vende en lugar de 500 600 ¿cuánto es su utilidad operativa? 600 menos 500 ¿qué es el punto de equilibrio? 100 100 por 20 2000 es su utilidad operativa 2000 es su margen de maniobra 2000 tiene para poder hacer algo es capital de trabajo corriente para poder hacer para que se pueda mover ¿no es cierto? esa es su utilidad operativa si tú tienes utilidad operativa negativa no puedes hacer nada 500 es su punto de equilibrio vamos a suponer que no puede hacer 500 puede ser 400 nada más ¿cuánto va a perder? ¿cuánto pierde? ¿aló? 2000 2000 2000 pierde lo que significa que sobre su costo fijo va a tener un déficit ¿de cuánto? de 2000 mensuales debe 2000 para el costo fijo este mes en 5 meses caputo ni siquiera quiebra técnica sino recontroficial ¿no es cierto? así funciona entonces tengo que saber cuánto es mi punto de equilibrio ¿no? pero el punto de equilibrio tomado desde este desde este punto de vista es teórico este punto de equilibrio es teórico hay muchas cosas que a veces nos dicen en la universidad vemos en los libros los dibujitos bien bacán el punto de equilibrio los rectas que se unen y todo pero es teórico no es muy real que digamos chequeamos otra vez hagamos el gráfico del punto de equilibrio y es así en estos últimos minutos no sé nos queda una hora vamos a darle una aterrizada al punto de equilibrio la contabilidad financiera no puede ser contabilidad financiera si no se complementa con el aseguramiento de mi margen de maniobra no puedo decir que estoy analizando la contabilidad financiera si no me aseguro que pueda ser viable en el tiempo ¿no es cierto? entonces el gráfico del punto de equilibrio es si es este es el costo fijo ¿no es cierto? muy bien el costo variable es este de acá costo variable ¿por qué costo fijo? porque para cualquier nivel de producción esta es la producción esto acá son las unidades monetarias para cualquier nivel de producción produzca más o produzca menos el mismo costo es por eso se llamaba fijo el costo variable mientras más produzca más me cuesta muy bien el costo total el costo total era la sumatoria de costo fijo más costo variable entonces parto del costo fijo y le hago una paralela este es el costo total una paralela al costo variable pero parto del costo fijo y este es el costo variable cuando las ventas igualan al costo total no gano nada lo que vendo es igual a lo que me cuesta entonces las ventas tenían una pendiente superior al costo variable las ventas parten acá estas eran las ventas la intersección entre las ventas y el costo total cuando lo que vendo es igual a lo que me cuesta este es el punto de equilibrio punto de equilibrio acá esta cantidad Q que la Q en equilibrio Q asterisco si yo vendo la cantidad Q ¿cuánto gano? nada si yo vendo más que Q gano ventas menos costo total tengo un marco pero si yo fabrico y vendo menos que Q pierdo costo total es mayor que las ventas entonces lo que tengo que hacer es determinar cuánto es el punto de equilibrio para que a partir de ahí tengan costo operativo positivo si no mi costo operativo va a ser cero ¿no es cierto? entonces yo tengo que determinar cuánto es este punto de equilibrio yo fabrico y vendo más que este punto y encuentro utilidades acá entonces serán utilidades pero si fabrico y vendo menos acá encuentro pérdidas así está funcionando ¿correcto? pero este tema es teórico hay que hacerle caso sí para aprender nada más hay que fiarnos de eso empresarialmente interpreta mi silencio ¿qué sucede en la realidad? resulta que el costo fijo no es tan fijo que digamos porque estamos asumiendo como costos fijos que alquileres son los únicos fijos que conozco porque por el efecto de la ley así produzca o no produzca el dueño de la propiedad va a decir a mí me pagas no que no he vendido todavía que no has vendido pero yo tengo un contrato contigo mensual o sea a mí me pagas de todas maneras ese es fijo pero nosotros ponemos servicios como costo fijo por ejemplo agua, luz, teléfono internet este mes ha salido 5.800 a luz el mes pasado 5.200 el mes antepasado 6.000 y algo es decir no es tan fijo que digamos pero estamos asumiendo que esos costos son fijos estamos asumiendo nada más ¿no es cierto? entonces como asumimos que esos costos son fijos lo ponemos como costo fijo pero no no son fijos realmente si yo tengo por ejemplo más nivel operativo hago más negocios de repente necesito contratar otra secretaria otro asistente etc. necesito más gente entonces dependiendo la cantidad de producción mi costo podría ser así por ejemplo mi costo fijo puede ser una banqueta y puede ser así 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 dependiendo del nivel de producción el costo variable tampoco no es un solo costo leo pero no... lo